¿En qué momento, digamos, que surge esa faceta de compositor? Así es, yo desde la primera época que yo anduve con Pegaso, yo ya tenía temas escritos, pero cuando llega uno de nuevo, siempre como que, nuevo en el sentido, porque estás en otra tierra, con otras costumbres, otro tipo de pensar de la gente y eso, te reservas ciertas cosas, te limitas a lo que ves, a lo que hay que hacer, nada más, y de ahí que no promoví yo en mi primera etapa mis canciones, en la segunda sí, porque dije yo, ahí están unos temas, y ahí me apoyó mucho, bastante, me apoyó Toño Espinosa, el vocalista, oye, esa canción está buena, y esa también, es suya, sí, y ya fue muy diferente. ¿Y cuáles temas fueron tuyos? De, mira, a ver si no los confundo, cuando el Pegaso del Pollo Esteban se separa y que formamos la segunda agrupación, grabamos para discos de mí, ese viene siendo el quinto grupo, el quinto LP de Pegaso, y para mí, o en segunda etapa es el primero, vamos a decir el primero, ahí grabamos en el de Luz y Sonido, no lleva temas míos, en el segundo, en el que trae un caballo rojo, rojizo así, que no vienen los músicos, de ahí son tres temas míos, el de Ahora me dices, el de Vas a saber, y hay otro tema que viene por ahí, ay, 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 morena mía, son tres temas, y ya en el tercer disco, LP, que es la producción última, en la cual yo participé, los temas míos, pues que sí sonaron, más o menos son el de Vacaciones, Vas a saber, este, Perdona y Olvida, Tus Sabores, Con una Rosa Blanca, Siete Primaveras, y tú como si nada, la verdad, sí, este, lo bonito es de que la gente lo diga, verdad, y créeme que bastante gente me ha, me ha, este, me ha chuleado esos temas, la verdad, y yo, bien satisfecho. Oye, y que deja tú, que a veces los compones, los sacas, suenan, pero que el que ya tantos años se queden en el recuerdo y en el gusto de la gente, debe ser un gusto enorme para ti, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho, es un gusto, todavía hasta la fecha, fíjate que, este, es una satisfacción enorme, de ahí que, me dicen otros compañeros ingenieros, oye, este, qué bueno que te fuiste con Pegaso, y qué bueno que los temas, este, que grabaste tuyos, entre, entre los que no son míos, este, sonaron, y yo, esa canción, me han dicho, con esa canción yo me enamoré de mi esposa, y es cuando uno siente bonito, ¿no?, de que, de que te adulen algunos temas. Y sigo componiendo, Paco, sigo componiendo ahorita, que ya no me dedico yo a la música, sigo haciendo canciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!